Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, el tiempo corre y las fechas pasan en la Premier League de Inglaterra y cada una de ellas es una final para Keylor Navas y el Nottingham en su lucha por permanecer en la máxima categoría del fútbol inglés. Entonces, para el arquero costaricense, sí, para el tico, sí, para Keylor Navas y sus compañeros de equipo, evitar el descenso se convirtió en su más peligroso rival y desde hace algunas fechas cada jornada es una oportunidad para salir del sótano de la Premier League. Un cierre de auténtico infarto para el Nottingham y es que atrás han quedado juegos cruciales, pero falta de tres juegos para que acabe la temporada. Hacemos un repaso del camino que le resta al Nottingham Forest para salvarse del descenso. Y es que actualmente Keylor y su equipo están fuera de la zona de peligro, ocupando de momento la posición 16 con 33 puntos, pero le siguen muy de cerca el Everton con 32 unidades en la casilla 17, el Leicester City en la posición 18 con 30 puntos, lo mismo que el Leeds y cierra el Southampton, que ya está prácticamente descendido, con 24 unidades en el último puesto. De los tres compromisos que tiene por delante el club rojo, que te los voy a mencionar a continuación, el que a priori se antoja más complicado es el juego ante el Arsenal, que marcha de sublíder en la tabla de posiciones y es el clave favorito para dejarse los tres puntos. Dejar puntos en el camino no es una opción para Keylor Navas. La permanencia en la mejor liga del mundo depende de ello. El tiempo dictará si merecen quedarse o ir a Championship la temporada que viene. ¡Ojo! Hora de Costa Rica. Apunten. Sábado 13 de mayo, 8 de la mañana, Chelsea, Nottingham Forest. Sábado 20 de mayo, 10 y media de la mañana, hora de Costa Rica, Nottingham Arsenal. Y última jornada, domingo 28 de mayo, 9.30, hora de Costa Rica. ¡Buah! Crystal Palace, Nottingham Forest. ¿Qué partido vamos a vivir en la última jornada? Todos juntos vamos a disfrutar de este cierre de campaña del equipo de Keylor Navas. Y ojalá, con una permanencia bajo el brazo, bajo el brazo, digámoslo bien. ¿Tú crees que el Tico va a conseguir salvarse en la mejor liga del mundo? Te leo. Evidentemente en los comentarios, sí, tu opinión es muy importante para nosotros. Oye, deja un buen like, suscríbete a Balón de Oro a tu canal de fútbol, con sede de hacerte miembro del canal, cuesta solo 9 dejas al mes y es la mejor forma que tienes para apoyarnos. Echa un vistazo a nuestro canal secundario, tienes el enlace en la descripción, el poder del dinero y suscríbete que es gratis. Muchas gracias, como siempre, por seguirnos.